Los casuarios son un género de grandes aves no voladoras y muy agresivas. El nombre de la ave está tomado del idioma indonesio y significa cabeza con cuernos. Son las aves más grandes de Australia y las segundas aves más grandes del mundo después de los avestruces. Los casuarios adultos pesan alrededor de 60 kilogramos y su altura hostila entre un metro y medio y dos metros. Las hembras son más grandes que los machos. El género de casuarios incluye tres especies que se diferencian por el tamaño, el plumaje del cuello y el número de los llamados pendientes. Las tres especies tienen una gran protuberancia ósea sobre la cabeza, llamada casco, que puede dar protección al ave en los momentos en que el animal se desplace entre la densa vegetación de su hábitat. También puede usarlo como defensa en algún momento que se sienta amenazado. El plumaje del ave es negro y tiene algunas características. Al igual que los emus, los parientes más cercanos de los casuarios, sus plumas carecen de los ganchos. Por eso son más suaves y flexibles que la mayoría de las otras aves. Los casuarios no tienen plumas en la cola. Las patas del casuario son muy fuertes, de tres dedos, tienen garas afiliadas. Este es el arma principal del ave. La garra, parecida a una daga del dedo interior, mide unos 12 centímetros de largo. Esta gara es especialmente peligrosa, ya que el casuario es capaz de matar de un solo golpe. Los casuarios son capaces de alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, cuando corren a través de un denso bosque. Pueden saltar hasta un metro y medio de altura y son muy buenos nadadores. Los casuarios son comunes en los bosques tropicales de Nueva Guinea y noreste de Australia. Son aves tímidas que viven en lo más profundo de la selva y suelen alejarse antes de que un humano se percate de su presencia. Debido a su estilo de vida reservado, los casuarios no están suficientemente estudiados. Son crepusculares y nocturnos, con picos de actividad al amanecer y al atardecer. Durante el día descansan de forma sedentaria y pasan la mayor parte de su tiempo buscando comida. Al hacerlo, abren caminos a través de la maleza, que luego utilizan una y otra vez. Aparte de la época de cría, los casuarios son animales solitarios y territoriales. Los casuarios emiten sonidos de baja frecuencia y pueden ser utilizados para comunicarse. Los sonidos de baja frecuencia no se amartiguan ni siquiera a larga distancia, por lo que serían un medio de comunicación adecuado en la selva densa. Estas aves prefieren comer frutas, hongos, caracoles, insectos, ranas, serpientes y otros animales pequeños. Sin embargo, en 2004, el casuario entró en el libro Guinness de los Records como el ave más peligroso de la tierra. Si se le molesta a esta criatura, puede asestar un golpe mortal con sus poderosas piernas. Por cierto, los casuarios son agresivos no solo con las personas, sino también entre ellos. Al reunirse con familiares, comienzan una pelea, tratando de ganar en la lucha por el territorio. Aparte de los humanos, los casuarios de Nueva Guinea no tienen enemigos naturales. Como mucho, los perros asilvestrados pueden ser peligrosos para las aves jóvenes. Se desconoce la temporada exacta de reproducción de las especies individuales de los casuarios. La mayoría de las poblaciones incuban puyelos entre julio y octubre. La hembra pone de 3 a 8 huevos en el nido hecho por el macho. Los huevos de casuario son de color azul verdoso pálido, miden entre 9 y 14 centímetros y pesan hasta 650 gramos. Cabe destacar que los machos se dedican a incubar los huevos y después de la eclosión también cuiden a los pueblos. Los pollitos son de color marrón claro con rayos de color marrón oscuro a lo largo de todo el cuerpo. Pueden correr tan pronto como unas pocas horas después de la eclosión y seguir a su padre durante unos 9 meses. A la edad de 6 meses cambian de color a un marrón de un solo color. Casi al mismo tiempo el casco se vuelve visible. En el segundo año de vida, los casuarios toman gradualmente la forma de una ave adulta y alcanzan su tamaño. La madurez sexual se produce a los 3 años. Poco se sabe sobre la vida útil de los casuarios en estado salvaje. En cautiverio pueden vivir hasta 40 años. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!